bueno bueno continuamos con nuestra información ahora vamos a ver la sección de deportes y bueno les haciendo nuevamente desde el canal o perdón desde la página web de rpp vamos a ver acerca de las noticias lo último un mensaje a mauriño tottenham sería el club ideal para bail si vuelve a inglaterra si estaría bien realmente juega bien pero no sé si la gente del madrid quiere que él siga pero bueno la federación peruana de fútbol se pronunció sobre el uso del bar en las finales entre alianza lima y el binacional por la liga 1 va a ser de ida y vuelta y empezará nuevamente en julia acá en el en julia casi va a ser la primera el primer juego el primer partido de las finales de la liga 1 de perú alianza y binacional precio y venta de entradas para el choque de vuelta vamos a ver un poco sobre esto a ver cuáles son los precios de las entradas nuevamente redes sociales seguro el 15 de diciembre matute se podrá ver liga 1 de movistar y bueno vamos a ver los precios realmente cuánto cuestan precios entradas del choque de vuelta no populares 30 soles en preventa 60 en venta normal a oriente 50 soles en preventa y 90 en venta normal occidente lateral 100 soles en preventa y 150 en venta normal occidente central 120 soles en preventa y 180 en venta normal palco pichincha 150 soles en preventa y 250 en venta normal nuevamente estamos hablando de soles sí bueno esos son nuevamente los precios que creo que se jugarán cuando vuelvan a lima y se jugará en eso será el último partido para ver quién es el campeón de perú bueno eso son un poco de informaciones que quería transmitirles además sobre realmente sobre el bar es la primera vez que se va a utilizar el bar en perú y justo va a ser en la final en la final de la liga 1 la federación peruana de fútbol se pronunció sobre el uso del bar en las finales entre alianza límite binacional el uso del bar se implementará por primera vez en la historia del fútbol peruano como les acabo de comentar y bueno que hice aquí no quieren polémicas por primera vez en la historia del fútbol peruano se implementará el uso del bar será para los encuentros entre alianza límite binacional por las finales de la liga 1 al respecto se pronunció la federación peruana de fútbol a través de un comunicado en sus redes sociales qué es lo que dice la federación peruana de fútbol cumple con informar que el sistema video asistente refieres el bar será utilizado en los partidos de ida y vuelta de las finales de la liga 1 movistar entre los equipos de deportivo binacional y alianza lima informó el presidente de la conar julio arevalo había confirmado el uso del bar minutos antes en una entrevista con gol peru michelle espinoza o michael espinoza será el árbitro del partido del domingo 8 de diciembre el bar se utilizará en el alianza lima versus binacional y también en la vuelta de la final de la liga 1 movistar a jugarse el domingo 15 de diciembre en matute declaró bueno se parece está bien pienso que se va a implementar la justicia alianza lima versus binacional se enfrentarán este domingo a las 3 pm en el estadio guillermo hora de perú a guillermo briseño de juliaca por el duelo de ida el partido se disputará con ambas hinchadas luego que el cuadro local disponga que el equipo blanque azul se coloque en la tribuna norte del recinto sureño bueno así están las cosas bueno va a ser el bar vamos a ver si se lo utiliza bien pienso de que será muy beneficioso y será impartirá justicia en realidad bueno gracias por su atención les pido de que puedan hacer sus comentarios también si es que algo se puede mejorar nuevamente estoy tratando quiero mejorar y sus consejos constructivos serán muy útiles para mí además suscríbanse al canal y estamos viéndonos muy pronto adiós